hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal bueno pues ya tenemos aquí el vehículo completamente eléctrico de xiaomi ya ha llegado bueno ha llegado de momento allí a china y la verdad es que está haciendo una grandísima revolución el xiaomi su 7 un vehículo que se supone que bueno tiene que plantar cara y muy buena cara tanto avi tesla y de momento hoy es lleva buen camino porque lleva buen camino porque os digo la producción anual ahora mismo que tiene xiaomi para fabricar este vehículo es de unas 100.000 unidades al año en la primera fase luego ya irá creciendo hasta llegar bueno pues hasta las doscientas mil trescientas mil unidades al año eso de momento pero es que con la prueba y demás que han hecho en casi todos los concesionarios que tienen xiaomi es que en 24 horas en 24 horas llevan 90.000 pedidos esto quiere decir bueno pues que a ver la producción comienza ya este mismo año pero ya no son los 12 meses se calcula que podrá hacer este año unos 100.000 vehículos y esto quiere decir que si ya ha reservado 90.000 vehículos pues el resto 10.000 lo va a vender volado es decir casi ha vendido toda la producción que tiene para este año ya la tiene completamente comprometida de momento ya os digo un éxito rotundo xiaomi lógicamente ha hecho ahí en china en distintos concesionarios y ciudades que la gente pruebe el coche ha salido tan encantado que han vendido ahora queda bueno pues que el resto del mundo lo conozca lo pruebe y bueno pues a ver esas ventas cómo van pero yo os digo en china está arrasando así que el futuro parece ser hay que llegar os recuerdo que ha habido muchas marcas que han comenzado y comenzaron bien y actualmente han desaparecido así que hay que llegar y mantenerse pero de momento xiaomi lo lleva bastante bien pero qué opináis vosotros y vosotras abajo en caja de comentarios vuestras aportaciones compraréis un xiaomi bueno pues me lo decís aquí abajo recuerda si puedo mañana os veo venga hasta mañana